hola mis cocineritos hermosos de youtube bienvenidos una vez más a su canal de cocinando con ángel hoy les voy a preparar algo delicioso estamos a un día de navidad y para aquellas personas que se ponen malitas hoy les voy a preparar un delicioso caldo de camarón para la cruda ya verán que está delicioso bueno vamos a preparar para la cruda pero también para este frío que está haciendo nos cae de maravilla yo a mi familia se los preparo así de esta forma cada año quedan fascinados bueno amigos los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes vamos a utilizar 3 cuartos de camarón fresco aquí los tengo sin cáscaras y sin cabeza pero esto lo vamos a reservar porque lo vamos a utilizar más adelante también vamos a utilizar 2 tazas de camarón seco 3 zanahorias peladas y en bastoncitos y aquí tenemos también 3 papas peladas y en bastoncitos yo las tengo en agua para evitar que se me vayan a oxidar 5 chiles guajillos aquí los tengo yo sin venas y sin semillas 4 chiles de árbol 3 chiles chipotles secos el chile de árbol es opcional ya que yo lo utilizo para que le dé un toque picosito a nuestro caldo como yo les comentaba vamos a utilizar las cabezas y las cáscaras de los de los camarones para esto vamos a utilizar un trozo de cebolla y dos dientes de ajo yo los voy a utilizar con la cáscara ya que esto los vamos a retirar 8 dientes de ajo grandes un trozo de cebolla 6 jitomates unas ramas de cilantro una cucharada de orégano seco una rama de pasote yo voy a utilizar seca pero puedes utilizar fresca una cucharadita de cominos 4 hojas de laurel o pueden ser dos grandes porque éstas están muy chiquitas y un puñito de pimienta negra bueno amigos y por último va a ser sala necesaria y ahora sí vamos a preparar en una olla con agua hirviendo aquí tengo aproximadamente unos 6 litros de agua aquí vamos a agregar las cabezas y las cáscaras que le quitamos a los camarones también vamos a agregar el trozo de cebolla los dientes de ajo que tengo sin pelar y un poco de sal esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hervir aproximadamente unos 20 minutos a fuego medio bajo ahora en la olla donde vamos a preparar el caldo ahí vamos a agregarle un poco de aceite vamos a agregar los jitomates como vieron yo pique un poco el jitomate eso es para que suelte bien el juguito ahora la cebolla los dientes de ajo las pimientas negras el orégano y los cominos estos vamos a dejar que se frían muy bien vamos a agregarle un poco de sal y aquí lo vamos a dejar hasta que se frían totalmente una vez que los jitomates ya soltaron el juguito en este momento vamos a agregar los chiles los chipotles también y los chilitos de árbol vamos a mezclarles vamos a dejar que sigue hirviendo bueno amigos como ven miren los chiles ya se suavizaron en este momento le vamos a apagar a la estufa y vamos a dejar que se enfríen muy bien para poder moler ya que se se enfrió un poco lo vamos a agregar al vaso de la licuadora y le vamos a agregar un poco del caldito donde pusimos a cocer las cabezas y las cáscaras de los camarones ya lo tengo yo bien colado bueno pues ahora sí vamos a llevarlo a moler bueno mientras tanto en la misma olla vamos a agregar un chorrito de aceite muy poquito aquí vamos a agregar la zanahoria los camarones secos y también la papa aquí la tengo yo ya esté colada ya para que no tenga nada de agua esto vamos a dejar que se sal coche un poquito una vez que la verdurita ya está bien sacochada en este momento le vamos a agregar el chile que molimos y le voy a agregar un poquito de caldo al vaso de la licuadora para que se vaya todo ya ven que aquí es el chile el jitomate y las especias bueno ya que lo tenemos listo ahora sí vamos a agregarle todo el caldito que retiramos de la olla donde pusimos a cocer las cabezas y las cascaritas de los camarones como yo les comentaba miren aquí lo tengo ya bien colado este es el saborcito del caldo una vez que ya le agregamos todo el caldo aquí vamos a agregar el epazote las hojas de laurel y el cilantro también vamos a agregarle un poco de sal y aquí lo vamos a dejar hervir por 30 minutos bien amigos yo quiero mostrarles cómo limpie yo los camarones esto guardé uno para poder mostrarles se inserta un palillo lo hacemos de esta forma muy suavecito lo sacamos y jalamos igualmente de suavecito miren y aquí sale toda la tripita del camarón eso hice con todos los camarones yo lo que quiero es no abrir el camarón para que me le dé mejor vista ya que el caldito está listo en este momento vamos a agregar los camarones ya huele delicioso este caldito miren y todavía no le agregaba los los camarones ya que el caldito que le agregamos donde cocimos las cabezas y los y las cascaritas de los camarones le van a dar también el sabor delicioso bueno ya que lo tenemos aquí ahora vamos a taparlo y vamos a dejarlo hervir de 5 a 10 minutos bien amigos pues este caldito ya está listo huele delicioso ahora vamos a retirarle las ramas de cilantro y las de pasote al igual que las hojas de laurel vamos a hacerle con mucho cuidado para que no se nos desbarate bien amigos pues este caldito ya está listo vean nada más que delicia miren y huele riquísimo bueno pues ahora sí vamos a emplatar bueno amigos aquí tenemos listo este caldito de camarón huele delicioso vean nada más miren una delicia a mí me gusta acompañarlo con un poco de cebolla y chile serrano picado y su limoncito que no falle bueno amigos pues yo estoy lista para probar bien amigos pues ahora sí llegó el momento que más me gusta vamos a probar no este caldito es otra cosa mmm 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 ahí está delicioso está un poco picante como yo les comentaba si ustedes no lo quieren picante nada más omitan los chiles de árbol pero está riquísimo bueno amigos si les gustó esta receta yo los invito para que la compartan pero no olviden dejarme su dedito arriba hasta luego gracias no 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 Gracias por ver el video.